Gracias por ver otro video más, yo me encuentro aquí con Don Eligio, estoy en la hermosa aldea de Calel, San Carlos, hija, pues ya habíamos escrito antes, Don Eligio, disculpe que hasta hoy vine, pero ya ve que tantos compromisos, fíjense que hoy yo vengo a visitarle porque una señora generosa, se llama Doras y Fuentes, ella es de Palestina de los Altos, le mandó una caja de libros que la vamos a ver en un momento, valorada en 500 quetzales, gracias Doña Dorita, muy amable, pero queremos conocer un poquito de su vida, nos puede explicar que tiene Don Eligio. Gracias licenciado y a todos los que nos pueden ver por este medio, sé que hay muchos televidentes, la verdad era en la década de los ochentas cuando la poliomielitis fue muy fuerte aquí en Guatemala, y en el caso mío, de plano, yo no estaba vacunado y en ese caso yo tenía un año y me puse muy grave y como por desconocimiento de mis padres, ellos no sabían qué es lo que tenía, me llevaron en la capital, en el hospital Roosevelt y en el hospital poliomielitis, hay un hospital que se llama así, pero les dijeron ahí que la poliomielitis todavía se puede hacer algo, después de una semana, pero después de un mes ya no, o sea así me quedé, yo entré en la escuela, yo entré en la escuela en el año 1990, yo sé que muchos me conocen, los paisanos que están en los estados, algunos me han ayudado, ¿le han ayudado? les agradezco mucho, pues yo entré en la escuela, yo solo me arrastraba en un costal, ¿en un costal? en un costal, así yo entré en la escuela, ¿cómo sin un costal? así un costalito que se sienta uno y así, ¿ah, se arrastraba? ajá, yo me arrastraba, ya en el 96 cuando saqué sexto, ya tenía una silla que nos había emprestado fundar bien, en el 97 entré en el instituto básico aquí, soy ex alumno de Limeuca, en el 99 egresé de tercero básico, en el 2000 en el instituto Santiago Lazaia en Guatemala, que es un internado que es lo adecuado para mi caso, para no estar trasladado, ¿ahí mismo se dormía y comía y ahí mismo estudiábamos? ahí estudiábamos, pero en ese año recaí, y la verdad que hemos luchado con médicos, con gastroenterólogos, con neurólogos, con los de medicina interna, he estado internado en el, tres veces en el hospital general de occidente, estaban los privados, pero la verdad ya no pudieron hacer mayor cosa, ahorita solo por ratos me levanto y recaigo otra vez, perdón que me interrumpa, cuando dice recaída, ¿es la misma poliomielitis? por lo que dicen los médicos que sí, la enfermedad gástrica y enfermedad del cerebro, es derivado de la poliomielitis misma, por eso los especialistas, es muy poco lo que pueden hacer, ahorita solo me mantengo, y me sostienen con medicina, y a los que pueden ver este video, si les nace pueden, pueden echarle una mano, ya que somos de escasos recursos, yo no trabajo, ¿siempre ha sido así delgadito? si, siempre, esa es la forma de sus piesitos, y son chiquitos, o sea usted toda su vida se arrastró, si, por eso, un parte de mi estómago, como que se fue por un lado, por lo mismo que me arrastré, en Fundamil me hicieron terapia, para que se quedara recto, y que podía caminar con muletas, pero no, nunca pudo, si ves, si, muy bien, o sea que su estómago, me lo pueden mostrar, está doblado para este lado, dices usted, ajá, como que está, está cruzado, quiero ver, casi no sé, el ombligo está para este lado, debería estar acá, si, y la espalda es donde más se mira, está desviada, si, está, no sé cómo, está torcida, por decir, lo puedo enfocar, quiero ver, si me da permiso, solo para que, conozcamos el caso, si pues, ah no, perdón, miren la espalda, qué curioso, no, no está, no está, ¿por qué tiene este, no le han dicho, ¿por qué tiene este agujero, o esta, no le han dicho o no? no, yo creo que por lo mismo, como que se, como que se, pero desde niño fue así, ¿no? si, desde que me dio la fundión, mielitis, ajá, me quedé así, si pues, y como eso también causa deformación, y como me arrastré, entonces, me quedé así, ¿y por qué usa un pañuelo acá? me duele mi cabeza, en lugar de suerte, ahorita, al rato voy a, ¿le duele su cabeza ahorita? ahorita no, son como pequeños mareos, mareos, ajá, ¿y usted todavía se puede movilizar solo? un poco, me cuesta, pero sí puedo, sí puede, ajá, ¿y las sillas ruas? ¿esta es la que usa, no? ¿esta o la otra? la otra, ajá, ¿cómo más o menos, solo para conocer su vida, cómo lo hace usted? ahorita, digamos que esté aquí, ajá, ¿usó zapatos siempre? al principio no, por eso se torcieron mis pies, tuvieron que operarlos, ah, tuvieron que operarlos, sí, para que pudiera usar zapatos, ah, bueno, ajá, ¿a qué edad usó zapatos usted? a los 12 o 13 años, creo, 13 años, ajá, ¿se casó o no? no, por mi condición, sí, ¿qué edad tiene, usted ahorita? 45, ¿45? sí, sí, pues sí, así, sí, pues sí, ¿y ahí ya la maneja bien? sí, en el plan, sí, pero en las sillas, no, no puedo, ah, en el plan, sí, sobre el plan, está bien, cuando estoy estable un poco, cuando no, vengan, el hijo ya aprovechando, que viene acá, fíjese que aquí, hay tres cartones de huevo, aquí se lo voy a dejar, usted es la mamá de él, sí, yo soy la mamá, qué edad, mucho gusto, ¿cómo se llama? soy la mamá, Paula Sabina, ¿cómo? Paula, doña Paula, sí, Paula, ¿a mucho gusto, doña Paula? Sí, su papá, su papá, es perro, lo que pasa, Dios se fue a la iglesia, se fue a la iglesia, se fue a la iglesia, sí, sí, se fue a la iglesia, ¿usted siempre ha tenido el cuidado de él entonces? Sí, yo soy el que cuido, se fue, ahora le doy gracias a Dios, porque estoy a comer todavía, ¿qué edad tiene usted, doña Paula, que acaba de cumplir? 81, ¿cuántos hijos más tuvo usted? son seis, cuatro varones, son tres, que están muertos, y dos mujeres, son seis, bien, vamos a abrir acá, es para la familia, ¿verdad? es para mí, es principalmente, lo trajimos por él, y así, para que doña Dorita, mire, lo que logramos comprarle, aparte, los tres cartones de huevo, sí, gracias, hay pastas, conmigo, que siempre conocen ustedes, ¿le gusta el chocolate don Ejín? sí, yo no muerto, por la enfermedad de gracia, por la enfermedad de gracia, pero su familia sí le puede cargar, nosotros tenemos, nosotros tenemos, pero aquí hay aceite, frijol, gracias, azúcar, pasta, hincaparina, entonces aquí vienen, 500 que sales con todo, y los cartones de huevo, gracias, gracias, le agradecemos mucho, aquí le agradecen el video, aquí, no le agradezco, no la conozco, pero que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, hoy, mañana y siempre, ya que nosotros no, podemos retribuir, retribuir lo que, hace con nosotros, pero, que Dios la bendiga, solamente, bueno, adelante, Dios la bendiga, espero verlo pronto, Dios la bendiga, nos vemos, doña Paulita, bueno, va pues, Dios la bendiga, bueno, gracias, ¿por qué está llorando? estoy llorando, estoy triste, para mi patoja, si me muera, por él, porque estoy triste, llore con él, me ponga a llorar con él, Diosito linda, ahora estamos con ella, ya estamos ancianos, pues me ponga a llorar con él, eso es lo que pienso, yo, ojalá que Dios, todo nos lleve, si yo voy yo primero, ojalá que, se va conmigo, que no lo deje, usted quiere que él, se muera junto con usted, si, así lo que deseo, para que yo no quiera, quiera a él, porque yo no quiera, durante el mattress, porque yo no quiera, rey, con él, si, si, así lo que sea Crazy kunna, si, 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 si,